Frente al estuario del río Osama con el mar Caribe, se alza majestuosa la fortaleza Osama, custodia de la ciudad de Santo Domingo. Desde los albores de la era colonial hasta el presente, este bastión ha sido mudo testigo de resonantes acontecimientos históricos. En sus calabozos, Juan Pablo Duarte, el libertador del pueblo dominicano, y Juan Bosch, prestigioso literato y líder político, padecieron el suplicio de la reclusión. Esta es la historia viva de la fortaleza Osama, en cuyos muros se conservan parte de las historias de muchos patriotas que, atrapados en sus celdas, soñaron con un futuro mejor para todos los dominicanos. Usted está viendo esto gracias a Fundación Corripio, Induveca, Banco VHD, Pinturas Tropicales, En el centro histórico de la ciudad de Santo Domingo, primada de América, que generalmente se conoce como zona colonial, declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, existen numerosos lugares de memoria que perpetúan en la conciencia colectiva gran parte del legado cultural, espiritual, militar y arquitectónico de los lejanos tiempos del descubrimiento, conquista y colonización del nuevo mundo. Uno de esos lugares de memoria que concitan el interés de quienes lo visitan, sean dominicanos o turistas extranjeros, es la Fortaleza de Santo Domingo, mejor conocida como Fortaleza Osama, designación que lleva desde hace muchos años debido a su cercanía de la desembocadura del río del mismo nombre con el Mar Caribe. En las principales ciudades costeras de las provincias ultramarinas españolas del Nuevo Mundo, fueron construidas magníficas fortalezas y muros con el fin de proteger a sus habitantes y preservar dichas posesiones de las invasiones de piratas, corsarios y de países hostiles a España. Así fueron construidas sólidas fortificaciones militares que aún existen en San Juan de Puerto Rico, en Santo Domingo, La Habana, Cuba, Cartagena de Indias, Colombia y San Juan de Ulúa, Nueva España o México, entre otras majestuosas edificaciones militares. La ciudad de Santo Domingo en la isla española fue rodeada por una muralla cuya construcción se inició en 1543 y concluyó más de un siglo y medio después. Algunos historiadores señalan que esa muralla llegó a tener 21 fuertes en diferentes puntos estratégicos, pero que a finales del siglo XVII sólo quedaban en pie la fortaleza del homenaje o la fuerza y los fuertes de San Diego, San José o de los estudios, San Gil o del matadero y de la concepción, de los cuales aún quedan vestigios. Situada en la hoy calle Las Damas, la fortaleza Osama o de Santo Domingo, es uno de los monumentos más emblemáticos del centro histórico de la ciudad primada de América. Estratégicamente rígida sobre el acantilado de la desembocadura del río Osama, fue la primera estructura de su género en la española. Su construcción duró seis años, desde 1502 a 1508, por disposición del gobernador de la isla, Frei Nicolás de Obando, caballero de la Orden de Alcántara y Comendador del Ares, quien personalmente escogió el solar donde fue construida la fortaleza. Tras su terminación, la fortaleza se llamó Torre del Homenaje o Torre de la Vigía. Resultó una sólida fortificación militar de estilo medieval, cuya altura máxima es de unos 18 metros y medio. Tiene forma de cubo cuadrado rematado por almenas, un ala que se extiende en la parte este y que sobrepasa la anchura de la torre, por el norte y por el sur, de menor altura que el cubo, también almenada, según la historiadora María Ugarte. Dentro del recinto de la fortaleza también se construyeron túneles, varios calabozos, una casa para el alcaide, un aljibe y un polvorín. Durante muchos años, la fortaleza fungió como presidio y a la vez como residencia del alcaide, siendo los primeros Cristóbal de Tapia y Miguel de Pasamonte. Poco después, en 1509, sirvió como residencia de Diego Colón y su esposa María de Toledo, hasta que fue construido el Palacio Virreinal conocido como Alcázar de Colón. Luego, a partir del año 1533, Gonzalo Fernández de Oviedo, el célebre cronista de Indias, regidor perpetuo de la ciudad, se desempeñó como alcaide de la fortaleza. Se alojó en la Torre del Homenaje, en donde escribió gran parte de su historia general y natural de las Indias, y allí falleció el 27 de junio de 1557, siendo sepultado en la Capilla de Santa Lucía, en la Catedral de Santo Domingo. En el siglo XVIII, bajo el reinado de Carlos III, fue edificado el majestuoso portón de la fortaleza de estilo neoclásico que todavía se conserva, al tiempo que se agregó otro anexo con más calabozos para alojar mayor cantidad de condenados por delitos comunes y políticos. A lo largo del siglo XIX, y bien avanzada la siguiente centuria, por la fortaleza pasaron destacadas figuras del mundo intelectual y político dominicano en calidad de presidiarios. Algunas de sus celdas incluso tienen nombres especiales, como el calabozo peinado, que alude al general Jacinto Peinado Tejón, tronco de una distinguida familia y quien estuvo preso allí en varias ocasiones. En una de esas forzosas estadas en la cárcel de la fortaleza, el general Peinado Tejón permaneció seis años, cosa que ocurrió durante el gobierno de los seis años de Buenaventura Báez, 1868-1874. Tanto para visitantes locales como extranjeros, resulta curioso el caso del llamado Cuarto de Colón, en el cual, según una infundada tradición, estuvo preso el gran almirante de la Mar Océana. La leyenda obedece a una confusión probablemente debido al hecho de que, durante cierto tiempo, allí vivió con su familia Diego, hijo de Cristóbal Colón. En verdad, es importante aclarar que en el año 1500, cuando Cristóbal Colón fue reducido a prisión por Francisco Bobadilla, cumpliendo instrucciones de los reyes de España, la fortaleza del homenaje aún no existía, ni la ciudad de Santo Domingo había sido trasladada a la margen occidental del río Sama. Este hecho ocurrió en 1502, luego de que una plaga de hormigas y un huracán destruyeran la primera población edificada sobre la margen oriental de los Sama. En agosto de 1844, en los muros de la Torre del Homenaje, que Bernardo Pichardo llamó Sepulcro de la Libertad y también la Bastilla Dominicana, fueron encarcelados Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, al igual que otros destacados trinitarios, antes de ser deportados del país a perpetuidad por el gobierno del general Pedro Santana, acusados nada menos que de haber traicionado a la patria. Durante la dictadura de Trujillo 1930-1961, antes de que la maquinaria dictatorial instalara los terribles centros de tortura de la 40 y del kilómetro 9 en la capital, la fortaleza fungió como cárcel hasta 1965. En este año, durante el breve gobierno presidido por el coronel Francisco Alberto Camaño, la fortaleza fue declarada espacio público, con el nombre de Plaza de la Constitución. Después de superado el conflicto bélico de 1965, conocido como Revolución de Abril, el antiguo recinto militar readquirió su nombre de Fortaleza Osama y nunca más fue utilizado como presidio. El escritor y político Juan Bosch, uno de los intelectuales dominicanos de mayor proyección internacional y quien en 1963 se convirtió en el primer presidente democrático de República Dominicana después de liquidada la tiranía de Trujillo, también figuró entre los dominicanos que fueron encarcelados en la fortaleza Osama por sus diferencias políticas con el régimen trujillista. El hecho sucedió en 1934, cuando Bosch fue acusado de haber participado junto a un grupo que colocó un artefacto explosivo en la Vega, su ciudad natal. Habiéndose trasladado a la capital poco después, según le confesó al historiador Bernardo Vega, un día fue detenido por un militar que tenía órdenes de conducirlo a la cárcel de la fortaleza Osama, en donde estuvo recluido varias semanas. En el presidio de la fortaleza, Bosch compartió celda con otros opositores de la dictadura, entre ellos el músico y compositor ceibano Julio Gautreau, a quien el entonces joven escritor entregó unos versos de su autoría, inspirados en una gaviota que solía ver desde su celda. El compositor musicalizó el poema que Bosch había escrito pensando en la libertad y en su novia de entonces, Isabel García Guiar, con la que luego casó y procreó dos hijos. Andando el tiempo, esos versos de Juan Bosch, ya musicalizados, se convertirían en una hermosa canción del género llamado criolla, interpretada por la incomparable voz del afamado intérprete Fernando Casado. Se dice que esta criolla también es conocida con el título de anhelos. Junto a la reja de mi blanca celda, el mar despeina su melena azul. Veo como se alza la gaviota y vuela, como afanosa devolverse luz, como afanosa de volverse luz. Indecible anhelo de tener las alas del ave grácil que se eleva así. Desentumirlas, levantar el vuelo, cruzar los aires y llegar a ti. Así, la fortaleza Osama se erige no sólo como monumento de piedra, sino como un faro de grandes epopeyas, un cruce donde los caminos de libertadores, pensadores y soñadores se entrelazaron para dejar un legado de hazañas contra las injusticias de invasores y dictadores. Este es el legado de la fortaleza Osama. Es un emblema de resiliencia y esperanza, invitándonos a reflexionar sobre las lecciones del pasado que iluminan el camino hacia un futuro más prometedor Un viaje a la historia llega a ustedes gracias a Fundación Corripio, Induveca, Banco VHD, Pinturas Tropical.